Hola que tal personas de youtube bienvenidos a este canal en esta ocasión veremos cómo funciona el programa de facturación e inventario para ello ingresamos nuestro administrador ponemos nuestra clave damos en ingresar y aquí nos encontraremos unos menús y unos submenús en los cuales podemos ingresar clientes usuarios en el apartado de productos podemos ingresar productos modificar stock y categorías en el apartado de informes stock de productos ventas por fechas ventas de productos por fecha total recaudación con detalle de productos total recaudación por categorías historial de modificación de stock de productos y en herramientas también poseemos herramientas de inventario herramientas de venta datos empresa para boleta abrir caja cerrar caja datos procedemos a ingresar clientes para ello para ello vamos a dar donde dice nuevo y escribimos y escribimos un cliente dirección teléfono email y número de cédula damos en guardar y los datos se han registrado también podemos editar en caso de que hayamos escrito mal el número damos editar y como pueden ver se ha modificado también podemos eliminar simplemente damos clic aquí y se eliminará el usuario vamos a ventas y como podemos ver en el apartado de clientes donde está la lupa podemos encontrar nuestros clientes si no desea el cliente darnos los datos solamente registramos cliente general vamos a ingresar productos como pueden ver ya había ingresado un producto vamos a ingresar otro producto vamos a dar donde dice nuevo código 2 nombre arroz descripción grano unidad precio de venta 2400 y precio de compra stock vamos a poner 29 y bodega 1 vamos primero que nada hay que registrar categoría para poder registrar este producto en categoría producto categorías vamos donde dice nuevo nombre grano y vamos donde dice descripción vamos a poner arroz lenteja frijoles y damos en guardar bueno vamos a editarlo donde dice editar y de esta forma se ha editado lo que es categoría vamos a registrar una venta vamos a ir donde dice iniciar vamos a buscar producto seleccionamos el producto que deseamos vender seleccionamos la cantidad de venta vamos a poner que sean dos y damos añadir como pueden ver se ha añadido buscamos el otro producto seleccionamos avena y decimos que haya comprado tres damos añadir seleccionamos el método de pago efectivo importe veinte mil y vamos a dar donde dice calcular como pueden ver el vuelto son diez mil setecientos damos a aceptar y y nos entregará la factura como pueden ver estos datos de carlos zambrano comerciante el manantial el barrio manantial el root son modificables como también el apartado de atendido por vamos donde dice imprimir en este apartado para que la impresión de método post salga correctamente es necesario ir donde dice propiedades opciones avanzadas y seleccionar en este apartado A6 bueno eso es todo damos a aceptar damos a aceptar damos a aceptar y a aceptar y de esa forma se imprimirá nuestro recibo correctamente para verificar nuestras facturas iremos donde dice herramientas 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 de venta y en este apartado encontraremos la factura que hemos generado anteriormente como también la fecha en las que se han generado damos donde dice imprimir para cambiar los datos de la empresa simplemente vamos al apartado de datos empresa para boleta y seleccionamos y modificamos los datos que tenemos en este apartado por ejemplo en este apartado pondremos otro nombre cambiamos el root y le damos editar damos a aceptar y de esta forma los datos se han cambiado la base de datos se encuentra en SAM SQL simplemente hay que poner a correr estos servicios control de ventas y aquí se encuentran todos toda la información esto es solamente una prueba para verificar cómo funciona el programa si deseas seguir mirando cómo instalarlo cómo configurar la base de datos te invito a que sigas viendo este video completo y bueno empecemos